y tan cerca sígueme hostia no me bloquees el paso no me sigue pero sígueme aquí quiero cargarme la pared aquella ahora estás cabreado y me sigo no me sigue el cabrón encima que tengo que comer la bola para pillarle después hostia, ya me puedo devolver las bolas de un golpe se me ocurren tarde las cosas es el laberinto esto es bloqueado el laberinto vamos para mí mismo claro, putos bats la llave antes no sirve es que no se tienen la maniada en los juegos cuando usan una llave dejarlas en la puerta o tirarlas o sea, hay llaves que abren más de una cerradura en la vida real en la vida de los juegos en la vida de los juegos no se puede que es a la llave estupende me tengo un rulo por aquí a ver si hay algo estupendo una estrella estrella espero que sea una estrella no vengo vamos link me da rabia haberme dejado aquella allí porque seguro que se habría con el mago cabrón en vez de pegarme se te acerca ahí para para darte mira, que guay pulsable boom boom bloqueado los objetos que se pueden empujar ahí hay otro ingue tampoco te da mucha opción de puzzle empujas y... contra la esquina no se si me explico 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 ¡Coco! ¡Casi me pilla ahí, eh! ¡Oh, cabrón! ¡Me ha pillado el flanco! Mox. High def usual interface. Bye bye, lovely square pixels. Que han activado el antiallizing, vamos. Había muchos monstruos en la habitación anterior. Perdona, señor, te puedo ayudar mucho, pero... ¿Este? ¡Un motero! ¡Un pulpo motero! ¡Un mogollón de vida! Si pido el cofre, a lo mejor me dan algo. ¿Qué es esto? Ah, vale, para cargarme a este. Porque es invencible, tío. ¡Ay, casi! ¡Cabrón! Empaca, no te voy a hacer nada. Ha sido un corazón de él y todo. Si lo cojo que me suicido, ¿no? Ni hablar del peluquín. Mox. Left. Finta y sprint. Cabrón. Ah, he cogido la trampa directamente, ¿no? Ahí está. No, no. ¡Industra! Venga. Ua, me lo han quitado la vida solo. No. No... 2... 3... 1... 2... 3... 2... 3... 1... 2... 3... Y! Cabrón! Es que me han engañado... Igual salen 4 aqui... mierda! Si, si me has rozao... La madre me ha querido quitar un cuarto de vida solo... ¿Qué es esto? Like puzzle Realmente I must be strong and smart Pesados estos ¿Será posible que sea tan... Ah, vale, que hay un hijo de... Que me he dejado uno Qué complicado, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Hijos de puta! Me están inflando para hacer el puzzle sin matarlo ¡Ea! Encima entra este ¡Oh, corazón! ¡Muink, muink! ¡Uy! ¡Ah! Esa... Es por saco, ¿eh? Tía, aquí la vida va... Ahora sí que me siguen, ¿no? Antes quería que me siguiera ¡Guass! Mira, ¿cómo? No había visto los tornados Hasta que ha sido demasiado tarde ¡You got the key! ¡Cabrón! Pero... Pero, tío ¡Qué falso! Que te pilla y la toma por saco ¡Mira lo ves! ¡Ves pa' acá! ¡No, no! ¡Aquí a mí! ¡Ah, no vendrá! ¡Anda ya, tío! ¡You got lava! Siempre Es que hay cosas que siempre molan No, no... No... Joder, qué susto, tío Digo, ¿qué hace? Tengo una mala sensación sobre esto Vigila tus pasos ¡Joder! ¡Es que... Es que... ¡No! 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 ¿Santo analógico? ¡Por favor! Llevaré con la cruceta Que va con el culo Estiando para abajo y no va Ya está Autofire The key to success is good timing Estupendo Ostia Que chungo con el analógico esto Osea, chungo no Pero más fácil con la cruceta Y ahora Ostia Que pesado Dios Que pasa aquí Tanta peña Es un corazón Tiene que cargarse los magos Primero Me han hecho ahí la del pirulín Es que si me vienen de fuera de la pantalla Como Solo quedan estos Osea Cucu Eu me escapo Lo debo Que pode En tu corazón Esste El ¡Ahora hay más! Vale... Ah, se me abre el por el que venía... No vale... Para la derecha no hay nada... ¡Anda que no! ¡Mira esto! Yugot... ¡Dios, un boss! En el principio... Fucker... ¡Vamooos! ¡A por ellos! ¡Klink! Aquí no había de guardar algo... ¡Hostia! He salido del todo... Estaría guapo que estuviera reseteado ahora, eh... Vamos, dejo de jugar... ¡Mira esto! ¡Eh! ¿Qué está eso abierto ahora? Se han levantado... O sea... ¡Keyaki! Una estrella... No lo imaginaba... No sé por qué... En... En mis adentros... Eh... ¡Oh! Aquí está el pesado de antes... A ver si dispara a la pared y hacemos algo... ¡Joder! ¿Será posible? Ya ha ido motivado, digo... Seguro que es así... Qué pesado, venga... ¿Eh? 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 ¿Dónde está? Tío... Paso de tu... De tu rollo, tío... ¿El cofre este? ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Dime que darle dos toques! ¡Eh! Ve, tío... ¡Vamos para el... ¡Boss! ¡Y ahí cómo se va, tío! ¿Lo ves? ¡Rompiendo esa pared! ¿Cómo? A lo mejor me dan algo después de cargarme al boss... Y yo aquí rompiéndome la cabeza... ¡Eh! ¡Eh! No se puede... ¡Vida! ¡Bien! Casi me curo entero, pero no... Hay una presencia demoníaca muy fuerte delante... No quiero... O sea... A lo mejor es uno bonito esta vez... No lo voy a por... Something is... Coming! You shall not pass... Vale... ¡Mierda! ¡Es como yo! Tenemos que matar lo que se parezca a mí... ¿Qué? Estamos flipados... Y yo con la mierda del swing este... Vamos a estudiar su modus operandi... ¡Te tengo! ¡Contra las cuerdas! Ah, vale... Aunque es así... ¡Evasión! ¡Cabrón! Es que hace el hecho que va contra la pared... No es sólo una pared para dorada... ¡Uviamente! Es elmoso duele... Slavo... Vale... Espérate... 추 Crow?? Faúster... En camino al final... ¡Pипad pisoosopioos...! ¡Nos for Prestetoos! ¡What SRAMPITARO!? Voy a quitar aquí, hombre. Dios, vaya pedazo de cofre, ¿no? De grande. No que sea un pedazo. ¡Hombre! No la he visto muy bien, pero... Ah, sí, es la espada mortal. De Claude. O de Zack, realmente, ¿no? Vaya spoiler. Bueno, todo el mundo conocerá este y al final, sí, pero no pasa nada. Bien, aire fresco. Vamos. Yupi-jup. Uy. Dios. La lucha es 3D, dice. Espérate que lleguen las de 4 dimensiones. Esto mola más, ¿eh? ¿Estás? Bien. Voy a por el hongo primero. Magic. Killed. Quiero ir a por la abeja primero. Tú sabes. Killed. Ataca. Clink. Vamos, pa yo, pa yo. No sé pa' dónde voy. No hay una evidencia de hacia dónde ir. Ay. One-Hitted, ¿eh? ¿La música esta...? ¿En el Caribe o qué? Rockera. Coin. A ver. ¡Saxi! ¡Mierda! ¡Fallado! Me van a matar a la Caerys. Voy a morir un toque. ¡Dale! ¡Con la espada mortal! Bien, sube el ataque y la defensa del Caerys. ¡Es un popla! ¡Un popla! ¡Oh, Dios! ¡Qué Dios vaya tocho, ¿no? ¡Atún se llama! Bueno, pero es bastante fácil porque... ...sale que pamejan la cura y el ataque de este y ya está. Se van muriendo. Bueno, que es la Caerys. ¡Qué Dios! ¡Saxi! Quita un poquito más, pero no suficiente para matarlo. ¡Dos golpes! ¡Saxi! ¡Poing! ¡Tío, que hace el especial! ¡Nunca me deja! No hay nada. No hay nada. ¡No canto me la caería! ¡Dos golpes! ¡Es una gran caería! ¡No hay nada! ¡Nunca me deja! No se han perdido los detalles. Hasta que no continuemos las historias de Klink y Khaerys. Claro, venga, siguiente vídeo. Ya, ya, ya.